Está Evian Guerra, adelante bien. Bien, muchas gracias Sergio, efectivamente aquí está la señal en vivo del canal Panamericano con el multicampeón mundial, titular olímpico, un fuera de serie. Mijay López, frente al estadounidense Robbie Smith. Esta es la principal figura de Estados Unidos en esta división de los 130 kilogramos. Ganó este año los Trials, ganó el abierto que se celebra en Estados Unidos. El año pasado fue al mundial, incluso este estadounidense, pero fue eliminado. Los visitó incluso el año pasado, en el 2014, en la Copa Cerro Pelado Granma, terminó tercero. Y ganó el Depchul, el memorial que se celebra año tras año en Estados Unidos. Así que, se enfrentan aquí, por el boleto a la final. Hoy ya, aseguró su presencia en la final, Yasmán y Lugo. Por lo tanto, tendremos un finalista en los 98 kilogramos, que por cierto, Lugo fue por el otro colchón. Aquí están ya, comenzando desde el ataque, marca primero Mijay, sale rápido delante, ya tiene dos. Y qué clase de complicación se ha buscado Robbie Smith, porque ahora, quitárselo de arriba, coquetea con lo imposible. Ya tiene cuatro, fija el agarre. Lo tiene fuertemente, trata de escaparse el estadounidense. Ala, el cubano, 6 a 0. Ya se pone a dos, de la superioridad, y hemos pasado solo 31 segundos. Está Mijay López, y después el resto. 6 a 0, en 31 segundos. Con la próxima, se acaba el combate. Vean ustedes que, da la impresión que ni se sofoca. Es como si estuviera jugando con el rival. Es el abanderado de la delegación cubana, a estos Juegos Panamericanos de Toronto. Ahí está imponiendo su condición de favorito. Derrotando rápido a Robbie Smith de Estados Unidos. A punto de conseguir la superioridad. Vean ustedes cómo lo hace retroceder. Trata de moverlo Mijayn. Para acabar de definir esto. Están indicando aquí. Pidiéndole acción a Mijayn. Es la primera llamada de atención. Vean cómo retrocede Smith. Está tratando de dejarlo Mijayn. Que intente un ataque para aprovecharlo, como en el inicio. Pero no lo ha hecho más. Aquí una equivocación le cuesta entre 4 y 6 puntos. Irse al colchón con este hombre es prácticamente suicidarse. 6 a 0. Estamos llegando al segundo minuto del primer periodo. Trata de soportar el estadounidense. Ahora el que está retrocediendo es Smith. Trata de reaccionar. Le pedí al árbitro que buscara atacar. Están los dos en el centro del colchón. Mijayn López ganando por 6 a 0. Este combate semifinal ya ganó su primero de cuarto. También muy rápido. Vuelven a detener las acciones. Estaba preguntando Mijayn. Y en el que iba a la posición de 4 puntos. El árbitro le dice. No, es llamada de atención. Llamada de atención a los dos. Está pidiendo acción. Van quedando 30 segundos para que termine ya este primer periodo. Va ganando fácil Mijayn López por diferencia de 6. Está a solo dos puntos de terminar el combate. Pero no ha querido arriesgar a Smith. Y el cubano por supuesto no tiene apuro. Lo está dejando que se desgaste. Vean ustedes. Lo deja que trabaje. A ver si se anima a buscar atacar. Cuesta trabajo moverlo. Se fueron los primeros tres minutos. La renta es más que favorable. 6 a 0. En el primer periodo para Mijayn López. Después del retorno tras la operación. No ha tenido rival otra vez. Vean ustedes que cometió la primera imprecisión. Ahí le costó el pase atrás. Y después dos desbalances. Ya lo pusieron en el borde de la superioridad. Ahí está Pedro Bal. Uno de los estrenadores más prestigiosos que tiene la lucha en el mundo. Ya van al segundo periodo. Comienzan los últimos tres minutos. Trata de forzar. Bueno, miren ustedes. Se fue prácticamente solo. Robbie Smith. Imagínense cómo hay que empujar para mover a Mijayn. Cuando se quita, sale disparado. Corsejeando en el centro del colchón. Fíjense que no ha intentado más buscar una extremidad. Robbie Smith le costó seis puntos. El árbitro le está pidiendo la pasividad para que lo amoneste. Aquí se va a acabar esto. Ahora Mijayn. Lo pide en la posición de cuatro puntos. Y esto va a ser todo para él. Cuando fije el agarre, un solo desbalance será suficiente. Vamos a ver si lo concreta aquí. Ya comienza a trabajar con él en el agarre, Mijayn. Trata de fijarlo. Con este desbalance sería finalista. Ala, el cubano se acabó. Superioridad para Mijayn López. Era lo que estaba esperando. Que le llegara la penalidad. Para llevarlo a la posición de cuatro puntos y terminar con él. Se lleva el aplauso. Imagínense. Es el hombre a seguir aquí. Un privilegio para cualquier luchador tenerlo en frente. Independientemente de que, bueno, generalmente ni siquiera se esfuerza mucho. Total fuera de serie. Está en la final. Mijayn López derrota a Robbie Smith en semifinales. Irá por el título Panamericano en esta división de los 130 kilogramos. Con su mejor técnica. Vean ustedes la fuerza que muestra. Nos vamos al voleibol. Regresamos entonces con Sergio Ortega y...